¿Qué? ¿Qué hago? Hola, ¿qué haces? ¿Qué vamos a hacer mañana amor? No, vamos a ir a Los Ángeles Los Ángeles, California ¿A qué? Un paso para una nueva vida Tienes que mirar al horizonte Mientras dices eso Un paso No, yo lo digo Un paso para una nueva vida Vamos a ir a buscar departamentos Y... Vamos a ir a desayunar porque tengo hambre y dormí horrible Pero bueno ¿Ahora qué estamos haciendo? Me parezco pollo ¿Pollo? Sí Haga pio 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 Ok, mi querida Alison, ¿dónde estamos? ¿A ver el mapa? Hay que mirar el mapa Ahí Bueno, ¿dónde estamos? Ahí Estamos en Santa Mónica Hasta ahí llega nuestro conocimiento Pero hay que ir para allá O para allá O para allá I don't know ¿Cómo llegamos ahí? No tengo la puta idea Ah mira, hay una escalera ¿Dónde? Tengo vista de águila Tengo vista de águila Tengo vista de águila Tengo vista de palmera Desde la… Desde las tiendas Desde la… ehh no, aquí ya no tengo luz no tengo luz guau guau ¡Ey! Y pues bueno. Bueno. Aquí estamos. Es parte del video donde ustedes me ven haciendo pipí. ¿Quieres hacer pipí? ¿Honey clean? Ah, verdad. ¿Qué? Dedicated to the ladies. Fever, that's hard to be. What's she do? You give me fever. Mmm, I give me that fever. When you kiss me, girl. Fever when you're only tired. Listen to me, say, fever. In the morning, baby. Fever through the night.